Viene bien, estamos haciendo una poda de formación, un mantenimiento de los árboles. Acá estamos donde está filmando, estamos bajando por el tema de los techos, que molestan las hojas, se tapan los caños y todo, solucionándole a los vecinos. Y viene muy bien con los muchachos del ejército, se viene trabajando muy bien, haciendo unos 80 árboles por día. Y se van a hacer todas las paralelas acá, hasta Sierra, más o menos, y se van siempre hasta el final. ¿Tenés estimado más o menos hasta cuándo va a durar el trabajo de la poda? Y hasta el 10 de agosto, por ahí, cuando ya empiezan a rebrotar los árboles, empiezan movimientos avias, ya ahí se corta. ¿Se han encontrado con algunas dificultades, seguramente, por los autos estacionados y eso, no? El problema, sí, es lo mayor que pueden quedar árboles sin podar, porque la gente sale a trabajar para los autos y bueno, nosotros tratamos de estar temprano, pero hay calles que ya nos encontramos con los autos ahí. Sí, pero se pasa después, se le va buscando la vuelta. ¿Más o menos hay estimado cuántos árboles se han podado hasta el momento? Y llevamos unos 80 por día, llevamos unos 500 árboles, más o menos. ¿Y con qué personal está trabajando además del batallón? No, solo con el batallón. ¿Solo gente del batallón? Del batallón de Ingenieros Número 15. Sí, bueno, que trabajo normal. El trabajo normal. Viene todo tranquilo por ahora.